Nos vamos ahora a una actividad interesante, como todos los, como periódicamente, habitualmente aquí en Valle Directo, compartimos un espacio que tiene que ver con el Centro de Prevención de Adicciones que funciona en nuestra ciudad, en calle Necochea. Vamos a compartir este envío que está relacionado con el cierre de las actividades de este ciclo 2014. Mirá. Estamos trabajando mucho en este momento, estamos haciendo los cierres de todos los talleres que tenemos, tanto de deportes como de educación, y empezamos a hacer las reuniones de cierre de los talleres de padres. Anoche estuvimos en uno de los clubes que están trabajando, nosotros tenemos dos clubes grandes de Bahía Blanca que están trabajando sobre el proyecto preventivo, y bueno, estuvimos con los papás, poniéndolos al tanto de todo lo que trabajaron sus hijos a través del año, y algunas inquietudes que tenían los papás para ver si vamos a seguir, qué vamos a hacer con eso. ¿Cómo fue el balance en términos generales de este año? ¿Cómo fue el balance en los chicos, en el trabajo de ustedes? Realmente estamos muy satisfechas porque fue un trabajo muy bueno, los jóvenes siempre responden bien y trabajan mucho, y realmente no es que no les importa nada a los chicos, si uno está con ellos y comparte sus ideas, sus dudas, siempre tener respuesta de los jóvenes. Yo estoy muy contenta con los jóvenes, hace muchos años que trabajamos con ellos. En el club hay una gran expectativa y bueno, es diferente, los talleres con los chicos de M12, que son las divisiones inferiores de la disciplina de rugby, trabajamos talleres específicos, o sea que le damos conocimientos y algunos juegos, algunas cosas para que puedan ir adquiriendo el conocimiento de la problemática. Con los más grandes es diferente porque ellos ya tienen inquietudes propias, si tienen algunas dudas, entonces los orientamos para que ellos mismos hagan sus proyectos, para que puedan manejarlos desde ellos. El trabajo con los más grandes es para par, cada uno con sus edades, con sus referencias desde los compañeros, o sea son multiplicadores de conocimiento entre ellos. ¿En qué club? Bueno, y estamos trabajando en Esportiva ya hace cuatro años, tienen su proyecto propio que se llama Hombro con Hombro, que ya se ha dado a conocer en varios lugares, se declaró de interés municipal, después se declaró de interés provincial y pronto se va a trabajar para que se declara interés nacional, están recontentos los chicos. Y bueno, ellos han trabajado también los medios de comunicación, han hecho spots, lo han subido a Face, bueno, tienen vida propia ya. ¿Han aprendido un poco? Sí, sí, no, no, trabajan muy bien, los medios los mueven, filman, graban, pegan, son maravillosos los chicos. Así que bueno, con Esportiva estamos súper ya organizados. Y después estamos con el Club Argentino, que comenzamos este año, y bueno, ahí vamos queriendo organizar también. Realmente lo que se hace a principio de año es un diagnóstico de la situación y a través de los resultados es lo que se trabaja después. Así que eso se arma desde la demanda que tengan en el club en ese momento. El trabajo instalado se va a seguir haciendo y apoyando y bueno, ahora tenemos la bajada integral del equipo del CPA a trabajar en los barrios. Se está viendo cambiar algo de cómo se arma la red y poder trabajar en barrios en distintos momentos, en un barrio, pero con todas las instituciones de ese barrio. O sea que vamos a tomar un... vamos a hacer un estudio también previo, a ver cuál es la demanda mayor y a partir de eso vamos a bajar a través de educación, capacitación docente y capacitación comunitaria. Por lo tanto va a estar integrada lo que es la escuela, la sociedad de fomento, el centro cultural, todo lo que sea comunitario, a una capacitación previa para después trabajar con ellos. Gracias. Gracias. Gracias.